Miriam, Miriam, arrancá de abajo, Miriam. Sí, porque los escalonotes estos son unos escalones, te digo. No, 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 la verdad, son escalones que... ¿Qué tema vas a cantar? Amiga traidora, preparada, lista, esto es del uno... Usque, usque. Temazo, mira, temazo, mira, temazo, mira, temazo, mira, temazo, se baila, sí. Ese, ¿cómo es? Amiga traidora. No, bueno, bueno, pará, pará, no te mandes vos, no te mandes vos. No, no te mandes vos, eh, no te toco, toco el aire, pero no te mandes, por favor, te lo pido, pero vos sos mi amigo, te quiero mucho, pará, no te dije nada. Quiero bailar con ella, vos hacelo tú acá, dejá tranquilo, vos puntuamos. Ok, ¿estamos bien? Estamos bien. Del uno al diez, anotá, dame cuánto me querés y yo te lo pongo a vos. A ver. Del uno al diez. Preparado, ¿listo? Da vuelta. No, te mató. ¿Sabes cuánto nos queremos? Ciento tres. Mira, ciento tres nos queremos. Preparada, ¿lista? Ya. Vamos, eh. No puedo comprender y me cuesta creer que tú, mi amiga tú, ibas a enloquecer. Eso. Sabía que lo amaba, que él era mi locura, que él era mío, 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 solo mío. Eso. Eso. Y yo creía que eras tú, mi amiga del alma. Ahí va. Que me mis manos por ti, y ahora me toca sufrir, sin darme cuenta, caí, en tu maldita trampa. Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras, desgarraste ya mi alma, eres fría, silenciosa, calculadora. Amiga traidora, no hace falta que tú ahora quieras explicar lo inexplicable de este amor. Ya te ha hecho el daño. Eso. Amiga traidora. Del 1 al 10 se tiene que ir a poner. A ver, ¿cuánto canta del 1 al 10? Muy bien. Lo hace ella. Ahí está, muy bien. Y ahora son ellos, ¿eh? Y ahora son ellos que eligen lo que sienten, lo que de verdad sienten. ¿Cuánto canta del 1 al 10? Miriam Teran. Amiga traidora. Está eligiendo Ricky. Tiene elegido Mika. Y Drago, ¿qué pondrá? Gladys Floribotti. Ya lo tienen, ¿eh? ¿Sí? Bueno. A ver, un poquito a capela. Esto, igual lo que pusieron era con música. Sinceramente yo quiero morir ahora sabiendo de que tú, mi amiga la traidora, se quedan con los besos de labios que eran míos, tan míos, 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 solo míos. Trampa. Uy, qué bien. Muy bien. A ver, da vuelta Gladys Floribotti. Mirá, mirá, mirá que 9. Excelente. Mirá que 9. Mirá que 7. Bien. Mirá que 9. Mirá que 8. Bien, mirá. Se puso contigo. A ver, mostrá, 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 por favor. A ver, a ver. Bueno, es que coincide con lo que a vos te parece. En realidad es eso. 8. Muy bien. Vamos todavía. 3.000 pesos, Miriam. Una coincidencia espectacular, ¿eh? Bien, bien. Espectacular.